Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente en Algarabía en 5 minutos con el tema de la píldora anticonceptiva que, por si no sabían, en 2005 la Academia Mexicana de las Ciencias la catalogó como la aportación científica del siglo XX por parte de un mexicano, que en este caso fue el doctor Luis Ernesto Miramontes. Es la mejor aportación científica mexicana de toda la historia. Compitió con Molina con lo de la capa de ozono, hay que darle más prestigio, pero vamos a ver por qué. Imagínense, estamos en la década de los 30's, la química orgánica apenas había nacido, ya habían dicho, no, pues todo lo que contenga carbono es una química especial y muy vasta, que contiene todos estos del alcohol, las cetonas y una de las más recientes fueron las hormonas, que algunos de sus derivados son, entre otras, las hormonas sexuales, como los andrógenos o los estrógenos, que todos tenemos estas hormonas, nada más que están más o menos repartidas entre, si somos hombres, no, tenemos más andrógenos como la testosterona, y si son mujeres, hay menos, sí tienen testosterona, pero en menor cantidad y tienen más cantidad de estrógenos. Lo que más interesó acerca de este tipo de hormonas sexuales fue justamente el rol que tienen con el embarazo, la fecundación y todo este rollo de la sexualidad que, recordemos, 1930, 40, 50, era un modo de pensar muy diferente al actual, que ya es más relajado. En algunas partes y situaciones, ¿verdad? Todavía hay algo de conservadurismo sexual, por decirlo así. Entonces llegamos al año 1951, cuando el egresado de la Facultad de Química, Luis Ernesto Miramontes, sintetizó por primera vez la noretisterona, es decir, esta hormona que podía inhibir la ovulación de las mujeres. Cuando Luis Ernesto estaba trabajando en los extintos laboratorios Sintex, para poder sintetizar a este compuesto, utilizaron ñames mexicanos, que no es un animal, no se vayan a preocupar, se trata de un tubérculo, es como una papa, y curiosamente de las dos especies mexicanas de ñames, se logró sacar la diosgenina, porque tenía gran cantidad de ella, y hasta hubo un pequeño boom de exportación de ñames a Estados Unidos, para que vean la importancia de un descubrimiento, ¿no? Y entonces ahora pensemos, ¿no? 1951 se sintetizó eso, y en la década de los 60 comenzó a comercializarse, es decir, fue un game changer, o sea, cambió las reglas del juego de la sexualidad, pero la cosa es que cambió las reglas del juego en cuanto al rol de la mujer, porque imagínense, le podían inhibir la ovulación, y eso se podía traducir en que, además de que podían gozar ya del sexo, como cualquier persona debe gozarlo, podían incluso terminar ya sus carreras sin preocupación, a que ya se quedó embarazada, se tiene que casar, hubo una mayor liberación para las mujeres, ¿no? En el ambiente laboral también, antes el periodo de maternidad como que no se daba, y más bien era, bueno, pues ya hasta aquí llegaste en tu vida laboral, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la píldora anticonceptiva que tiene su compuesto activo, que es la noretisterona? Es 20 veces más potente que cualquier progestina, así de cajón, la cual inhibe la ovulación en las mujeres. La pueden encontrar combinada con estrógeno para que no sea, ahora sí que un trancazo hormonal, porque los primeros años, en los 60, 70, era una píldora de efecto fuerte, ¿no? Que curiosamente la píldora del día siguiente es como la versión hardcore de la píldora anticonceptiva, justamente porque tiene una gran cantidad de hormonas, ¿no? Es aún más interesante saber que recientemente se ha descubierto que esta píldora también tiene efectos en los hombres, afectan la producción de espermatozoides, entonces se podría combinar que una vez la usa la mujer y otra vez la usa el hombre, ¿no? El punto es que este descubrimiento de nuestro querido Luis Ernesto Miramontes necesita un poco más de reconocimiento, ¿no? Que se hable un poco más de él. La química en los mexicanos está muy fuerte, si no, vean Molina, Miramontes y tenemos a Andrés Manuel del Río, ¿no? Descubridor del vanadio, un elemento químico. Tenemos como la trinidad de DC, ¿no? Unos Batman, unos Superman, no voy a decir Wonder Woman, ¿verdad? Que es un hombre, pero es Flash, si quieren, ¿no? Pero son superiores muy importantes. Ahora bien, si quieren saber más acerca de la píldora anticonceptiva o de otras vicisitudes de la mamá, pueden encontrarla en la Algarabía 176 del mes de mayo. Y yo soy Arturo Gallegos García y nos vemos en la próxima.